La agricultura es imprescindible para la vida. Su papel ha sido clave para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el cambio climático representa un reto que pone en riesgo la posibilidad de continuar produciendo. Por esto, se vuelve necesario hacer uso de la zonificación agroecológica como una herramienta para reducir estos riesgos, conocer cómo el cambio climático ha impactado los cultivos y tomar medidas de adaptación. Cuando hablamos de zonificación tenemos que hablar de un término muy importante, que es el término de tierras. La zonificación básicamente lo que hace es conocer las limitantes de suelo y clima de una área determinada y esto lo clasifica en grados de aptitud. Esta aptitud se clasifica en alta, media, baja y exclusión técnica o legal. La zonificación lo que pretende es ser una herramienta para tomar decisiones a nivel local. A nivel local, a nivel municipal, pero podría ser también a nivel regional o podría ser inclusive a nivel nacional. Si se quiere desarrollar un cultivo, tendríamos que decir que lo mejor sería desarrollarlo en aquellas áreas que tienen alta aptitud o media. No significa tampoco que en las zonas de baja aptitud no lo vamos a poder hacer. Lo único que significa es que en estas áreas de baja aptitud vamos a tener más limitantes y entonces nos va a costar un poquito más. Va a ser más caro producir ahí, ¿verdad? El proyecto de zonificación incluye cuatro áreas piloto, que son los cantones de Naranjo, el cantón de Alvarado, la parte norte del cantón de Puriscal y una parte grande de la zona de Los Santos. Se están zonificando 12 cultivos. Estos cultivos son café, aguacate, papa, cebolla, zanahoria, repollo, pasto, kikuyo. También incluye el pasto de corta OM-22, incluye la maracuyá e incluye también el limón perso. En conclusión, la zonificación agroecológica es una herramienta muy importante para el país, pues gracias a ella el INTA puede apoyar al productor nacional en la planificación territorial agrícola. que contribuiría a reducir la vulnerabilidad de las fincas, a los cambios del clima y de esta forma permitir que haya una reducción de los costos para los agricultores al tomar una mejor decisión en las zonas donde puede sembrar su producto y de esta manera contribuir al crecimiento del país. Logramos zonificar más de 60.300 hectáreas en las cuatro zonas piloto para 12 cultivos. Con ello logramos 12 mapas de zonificación, 65 de variables, 4 de fertilización. A nivel de capacitación en estas medidas de adaptación, logramos capacitar a más de 1.300 personas. Logramos publicar cuatro memorias técnicas, una de cada zona piloto y más de 43 fichas técnicas para productores. Logramos desarrollar tres componentes en la plataforma Platicar y desarrollamos una nueva plataforma que es un nodo con el SNIT y EGN donde tenemos dos nodos actualmente, INTASAE e INTASUELOS. Con eso la gente puede visualizar y bajar la información y trabajar con esa información. Creemos que este proyecto logró con creces los objetivos que se impuso desde el inicio. Quizá, digamos, apuntar hacia la fraternalidad es lo que nos ha hecho permanecer acá, ya que el cambio climático nos ha maltratado demasiado. Si cuando yo inicié hubiese tenido las armas del conocimiento del tema zonificación, quizá no hubiésemos incurrido en tanto gasto, porque fue un desgaste económico muy grande en algunos sectores de las mismas fincas y no sabíamos por qué. Hoy por hoy vemos, digamos, la parte de zonificación como una herramienta para poder determinar cuáles son las mejores zonas para plantar este tipo de cultivos. Entonces hay una responsabilidad de las buenas prácticas en producción agrícola, aparte de la gran responsabilidad de predecir comida. Entonces esa conciencia del productor de capacitarse un poquito para poder ser competitivo sin dañar a nada.